Bienvenidos a esta nueva etapa del top 5 de Churros y Panolitas, en el cual en vez de hacerles recomendaciones sobre 5 películas, mejor les daremos 5 razones por las cuales deben de ver o evitar una cinta en particular. En esta ocasión hablaremos de por qué no deben de perderse de la cinta The Expendables. Explosiones, acción, balazos y testosterona. En una época en donde para hacer que tu cinta sea vista debes de poner a actrices espiritiflauticas a ser marometas o eliminar a algunos pseudo-zombies, nada como un poco de emoción para tener algo de acción de a deberas. Y para eso tenemos a los clásicos estereotipos de cualquier cinta de acción que se respete. Tenemos a nuestro temerario líder, nuestro experto en pistolas, el conocedor de cuchillos, el arte marcialista y el yuki conflictivo. Este es el tipo de equipo que G.I.O. quisiera ser cuando sea grande. Los ochenta son grandiosos nuevamente. Y eso lo podemos ver gracias a una sola escena en donde tenemos a tres de las grandes figuras de acción de aquellos tiempos. ¿Qué puede ser más genial que tener a Bruce Willis, a Silvestre de Salón y a Arnold Schwarzenegger en una sola escena al mismo tiempo? Claro, también hay quienes pedían a gritos que apareciera Chuck Norris, pero eso ya sería como que demasiada testosterona. Además, está demasiado ocupado siendo un meme muy popular en internet. Y por otra parte, si tuviéramos tanta testosterona junta en un solo lugar, lo más probable es que se destruyera el mundo. ¿Qué es más peligroso que tener una misión de alto riesgo en una república bananera dirigida por un generalísimo de tercera? Fácil, el hecho de que todos los que están en esta película hablen un español de pésima calidad. La cinta fue filmada en Brasil, pero claramente podemos escuchar acentos que van desde los mexicanos o hasta los cubanos. O incluso podemos escuchar acentos de latinoamericanos de tercera generación que han vivido toda su vida en Estados Unidos. Y el único contacto que han tenido con el español ha sido a través de las telenovelas de Telemundo. No es suficiente con que tu enemigo sea malo. Además de esto, debe de hablar pésimamente mal lo que se supone es su idioma natal. ¡Nos vamos a matar a esta enfermedad americana! He-Man, el transportador, el luchador, el otro luchador, Rambo y un arte marcialista son solo algunos de los personajes que veremos en esta película. Mientras que algunos hacen apariciones momentáneas solo en algunos momentos de la película, eso no significa que no pueda haber buenos catorrazos en los cuales la vieja guardia le muestra a la nueva guardia cómo se deben de hacer las verdaderas películas de acción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Barca! ¡Vamos! Los indestructibles son el primer equipo de acción que hace un combate efectivo contra la piratería. No por nada la película inicia cuando nuestro equipo combate a un ejército de piratas somalíes. Y no solo eso, sino que lo hacen usando bonitas boinas o incluso sus anillos representativos que son como este. Bueno, no exactamente como este, ya que este es una copia... pirata. Este fue el top 5 de los indestructibles. Nos estaremos viendo en siguientes ediciones en los próximos días.